Bueno, pues estoy en Barcelona volviendo para la estación de Sants. Esto es un clásico, ya sabéis que lo hacemos siempre que hago aquí partidos en Barcelona de Champions. Así que, amigos de Mundo Maldini, voy en el tren y voy para Madrid ya. Así que vamos a analizar lo que fue el Barça ayer. Ya tenéis el vídeo del PSG en Manchester United. En cuanto llegué, bastante tarde la verdad, pero en cuanto llegué al hotel, me vi el partido completo del Barça-Ferren Baros. Y ahora en el tren me voy a ver el partido del... Esto es así, del Sevilla, del Chelsea-Sevilla. Para que tengáis también un vídeo en cuanto llegue a Madrid. Pero vamos a hablar del Barça-Ferren Baros y sobre todo un poquito ya empezando a pensar en el clásico. Venga, vamos allá. Bueno, mientras recorremos las calles de Barcelona, una Barcelona bastante desierta, bastante gris hoy en el cielo, nos está llevando Mustafá, nuestro amigo Mustafá. ¿Qué tal, Mustafá? Bien. Que es el taxista que me lleva, que dice que vio el partido. ¿No lo viste entero, no? No. ¿Eres del Barça o eres de algún otro equipo? Hombre, del Barça. Dice que, hombre, del Barça, por favor, del Barça, dice Mustafá. Bueno, pues, ¿y qué te parece el equipo? ¿Cómo está? No demasiado bien, ¿eh? Bueno, lo que pasó con el tema de Jaleo de Messi y todo eso, pues, la verdad que... Que no, que el Jaleo... Por si no se le oye... No vamos a quejar porque es el principio de la... Sí, sí. Dice que, os lo digo porque igual no lo escucháis, que con el Jaleo de Messi estuvo bastante preocupado, pero bueno, que a ver qué pasa. En fin, bueno, ayer el Barça ganó 5-1. La verdad que tuvo suerte el Barça en el sentido de que el sorteo le deparó ayer el rival más flojo del grupo, porque es así realmente, y se vio ayer. Porque, a ver, después de la derrota en Getafe, si hubiera jugado contra un equipo mucho más poderoso, probablemente los problemas hubieran sido mayores. Pero bueno, justo antes del Clásico fue una victoria bastante balsámica, no demasiado complicada. Aquí, vamos para acá, a Barcelona. Ahí estamos. No fue demasiado complicada la victoria, pero el partido dejó bastantes cosas. Lo primero es que... No sé cómo interpretéis vosotros el hecho de que Griezmann y Busquets fueran suplentes. Yo creo que lo de Busquets parece evidente que le quería reservar. Yo creo que en el Clásico jugará Busquets en el mediocampo junto con De Jong. Lo de Griezmann tengo más dudas. Es verdad que que no jugará ni un solo minuto puede hacer pensar que va a jugar en el Clásico. Puede hacer pensar ese jugador con más experiencia de los que pueden jugar ahí. Todo eso es verdad. Pero es verdad que, desde el punto de vista futbolístico, no se ha ganado jugar en el Clásico. No se ha ganado jugar en el Clásico. Y veremos qué pasa, porque desde el punto de vista futbolístico también, los que ayer jugaron lo hicieron bien. Es verdad que también el rival es el que era. Que, por cierto, complicó bastante en el primer tiempo. Sobre todo hasta el primer gol, esa jugada individual de Messi complicó en el primer tiempo bastante, con ese gol anulado por muy poquito, con ese tiro al palo. Es decir, que fue un partido que a lo mejor se podía haber complicado más. Bueno, jugó trincao por la derecha. A mí trincao me gusta, ya lo sabéis. Ayer tuvo varios desbordes interesantes. Hay una cosa del Barça ayer que me pareció interesante, que se está hablando poco, y es que presionó bastante arriba. El Barça ayer se fue bastante arriba a la presión y no sé por qué paramos. Ah, por un semáforo, ¿no? Sí. Bien, en los semáforos rojos conviene parar, ¿no? No, no. Conviene parar, conviene parar. Digo que el Barça en la presión se aplicó bastante bien y eso yo creo que al final fue bastante bueno para, digamos, ya acabar con un equipo inferior técnicamente, como es este Ferenbaros, que, por cierto, ayer, yo lo comentaba en un tuit antes del partido, yo lo había visto bastantes partidos, contra el Molde lo había visto en los dos partidos, contra el Díaz-Mozalí en los dos partidos, algún partido de Liga Húngara. Es un equipo que juega incluso más ofensivo que de lo que planteó ayer, lógico. Suele jugar con cuatro delanteros el Ferenbaros. Ayer metió tres delanteros, que no está mal, metió a Nguyen, que, por cierto, hizo un buen partido, demostró que es un jugador que puede salir perfectamente de la Liga Húngara y quitó a Boli, que se quedó fuera del equipo para que juegue a Nguyen de nueve cuando no suele jugar por la izquierda. Bien, dicho esto, esa presión alta que hizo el Barça creo que fue importante, creo que ayudó a que el partido poco a poco fuera inclinando el campo hacia la portería del Ferenbaros y a partir de ahí, bueno, pues apareció Messi con esa jugada individual para hacer el penalti y luego, pues tampoco se necesitó mucho más. Al final, luego le fueron cayendo por la superioridad del Barça. Hay varias cosas que comentar. De Jong, bueno, hizo un buen partido de Jong. Me gustó mucho Dembélé cuando entró. Ya sabéis que yo creo en Dembélé. Me voy a acabar quedando solo. Yo creo que en esta ciudad de varios millones de personas debe ser de los pocos que creen Dembélé. Pero creo en Dembélé. Lo digo, creo en Dembélé. De hecho, la jugada del gol de Pedri, ¿qué no es el gol de Pedri? Sí, la jugada del gol de Pedri que hace por la banda derecha conduciendo con la izquierda y luego cambiando esa vuelta de pie cuando llega a línea de fondo y dando pase atrás. O sea, el manejo de las dos piernas que tiene Dembélé y la verticalidad que tiene Dembélé, el día que realmente entienda un poco lo que tiene que hacer y elija bien, que lo acabará haciendo porque lo hacía en el Borussia Dortmund y lo hacía en Francia, es un jugadorazo Dembélé. Es que no tengo duda que es un jugadorazo. Y creo que el Barça al final no le vendió porque él no se quiso ir, es evidente. Pero al final Dembélé va a acabar, yo estoy convencido que va a acabar haciendo partidos muy importantes en el Barça. Yo creo que cuando Koeman quiera jugar con dos extremos, uno de ellos tiene que ser Dembélé. El otro puede ser, bueno, por supuesto, en su facie es uno y el otro podría ser Trincao, que a mí me gusta también. Lo digo porque Griezmann no termina de asentarse en el equipo. No termina de asentarse en el equipo. Más cosas del partido, que el partido dejó detalles. Por ejemplo, el tema Piqué. Mira, ayer estaba yo en Movistar con Pablo Alfaro, central, que estuvo en el Barça, por cierto, y central de una gran experiencia y yo le decía a Pablo, pero cómo, a ver, el partido está 3-0, ¿por qué hace eso Piqué? ¿Por qué hace eso Piqué? Porque al final vas a hacer un penalti y lo normal es que un penalti te meta en gol, con lo cual casi va a dar igual dejar al futbolista que siga porque es que como te expulsen, que le expulsaron por agarrar la camiseta, como te expulsen, te vas a perder el partido de Turín. Y él me decía, ya, pero es que cuando estás metido en el juego, esas cosas no las piensas. Joder, pues yo creo que un central internacional de la categoría de Piqué debería, debería realmente, yo creo que no midió bien. Para mí es rigurosa la roja, hay que decirlo, para mí es rigurosa, pero claro, cuando haces eso te pueden expulsar y al final, pues no va a estar en Turín y es una baja importantísima. Jugará el Englet y, Englet que por cierto estuvo muy bien también, jugará el Englet y Araujo, los dos centrales. Por lo demás, bueno, D sigue jugando en la banda izquierda, yo creo que lógicamente su posición es la derecha, que luego al final acabo jugando ahí, cuando el Torino o Firpo, él pasó a la derecha. Y este, ya pensando un poco en tono clásico, por cierto, en el clásico estaré comentando el partido Movistar aquí en Barcelona el próximo sábado y tendréis un vídeo en cuanto a acabar el partido, por supuestísimo. Seguramente haremos algo de previa también, pero, ¿jugará Greenman o no? Pues yo tengo la sensación de que futbolísticamente no se lo ha ganado en cuanto a lo que está haciendo en el Barça, aunque lo está intentando, pero no lo encuentran. Desde el punto de vista de la jerarquía, de la personalidad, puede ser este el partido ideal para que Greenman por fin explote en el Barça. Puede ser, pero yo creo que Koeman tiene muchas dudas. El hecho de que no jugara ayer ni un minuto puede ser significativo, pero yo no tengo tan, no estoy tan convencido de que Greenman vaya a jugar en el equipo, porque además es que están pasándole por la izquierda a varios jugadores, como Borán Fosfati, por supuesto, pero incluso Trincao lo que está haciendo, también a mí me da la sensación esa. En fin, por lo demás, bueno, llegando a Madrid, luego tendréis un vídeo del Madrid-Shaktar que comento en COPE, luego comentar el partido del Inter-Borussia-Montschengladbach, tendréis vídeo también y por supuesto cuando vea el Bayern Atlético de Madrid, que lo veré en diferido, también tendréis vídeo del Bayern Atlético de Madrid. Mañana comento el, ya sé que no paro, ya lo hice de todo el mundo, es que no para, es que además entre partidos, programas, hacer estos vídeos, el Marca, que por cierto, el viernes estrenó un programa en Marca y os invito a que lo veáis, a que lo escuchéis, porque verlo en la radio no es fácil, pero a que lo escuchéis el viernes por la mañana, a las 10 de la mañana, media hora para hablar, vamos a hablar sobre todo del clásico, lógicamente, muy futbolero va a ser, Radio Marca, espero que os guste, ayer estuve en la COPE también por la noche y como me dicen mis amigos, solo me falta conducir un taxi un día, ¿me deja usted conducir el taxi un rato ya para terminar de hacer de todo? No, no, cuando quieras, cuando quieras, me dice, en fin, Barça 5, Ferén Baros 1, amigos de Mundo Maldini, insisto en el concepto de que el Barça tenía un partido cómodo para, bueno, para de repente intentar instalar el estado de, por lo menos de felicidad, en un equipo que lógicamente no la tiene, ni desde el punto de vista institucional, ni desde el punto de vista deportivo, porque el 2-8 va a tardar en olvidarse y es una temporada difícil para el Barça, ayer vimos algunos brotes verdes en Messi, pero también, por cierto, para allá para terminar, es que se está pidiendo que Messi, es que tiene menos gol, bueno, es que tiene menos ayudas Messi en el campo, tiene menos ayudas, tiene menos gol, pero tiene menos ayudas, es que el Barça, es que el Barça se ha quedado prácticamente sin nada arriba y eso es un problema muy grave para el Barça, precisamente por eso está jugando Messi de falso, en fin, que no me enrollo, voy bien de tiempo, no voy a perder el tren, así que desde el tren voy a subir el vídeo, un abrazo amigos de Mundo Maldini, chao, 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 chao.